¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Pues bueno, este 30 de diciembre por ahí andará las camaradas de Escuelas y Caballos en el elegido Rancho Jardín de Palo Alto en Antiguo Morelos, Tamaulipas en los 15 años de Valeria Torres Buenas tardes, entonces en mi día por ahí será la misa en la capilla elegido del Saus A la 1 de la tarde por ahí será una cabalgata por así que invitando a todos los hermanos de caballos que gusten acompañar a la quinceañera para llegar por así a la recepción A las 2 de la tarde por ahí será esa rica comida pero así que en el rancho Jardín de Palo Alto de Antiguo Morelos donde todavía están ameritando Los Potrillos NB Y en la noche en el baile loco estará el conjunto inmortal ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta más sencilla para responder? ¡Uy, cortado, primo! Bueno, está curiosamente muy invitado Ahora sí que a la fiesta, a los 15 años de Valeria Torres Dios me lo bendiga mucho y arre porque me cansa ¡Y vamos para el baile!